Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Estamos de regreso con más contenido del mundo del espectáculo. Y aunque es jueves de TVT, jueves para recordar, jueves que hay que tener presente el pasado para recordar algunas vivencias, pero no vivir en él porque es el peor error, aún así también es jueves de actualidad, porque hay que enterarse de todo lo que andan haciendo nuestros artistas, que muchos han dado ciertas pinceladas a través de las plataformas digitales, a través de las cuentas de Instagram. Y nosotros también nos enteramos muchas veces de ciertas noticias más exclusivas por ciertos portales, que ya mi compañera también le ha dado la palomita, el shake, de que sí, son verídicos, porque ella antes tenía un pleito con cierto portal por ahí, porque ella decía, no, es que no puede ser, hasta que comenzó a darse cuenta de que todo lo que decían era cierto y ha puesto en duda muchas cosas. DMC lo dice, ahora sí, ahora sí yo lo voy a creer, porque han sucedido tantas cosas, señores, que bueno, más adelante se confirman, pero por eso a veces vivimos de suposiciones en esta vida y por eso les pedimos a esas personas que están involucradas en algún conflicto, por favor, de su versión, para uno conocer las dos caras de la moneda y saber quién es quién, como el famoso programa de aquí, claro, que sí que debaten esos temas importantes y que todo el mundo quiere dar su opinión y ellos lo hacen y pelean por usted también, así que pendientes también de ese programa, pero... Es muy fuerte lo que viene ahora mismo. Tú sabes que en estos días se han hecho muchos anuncios, se ha hablado de muchas figuras, tanto dominicanos e internacionales, que están brillando en grandes escenarios, pero ahora tenemos que hablar de una dominicana que aunque no representa a muchos, según los comentarios a través de las redes sociales, sí sabemos que es polémica la toquicha y que ha estado en grandes escenarios a nivel internacional, ha hecho colaboraciones con grandes figuras, una de las más recientes con Madonna, otro ícono que son, yo creo, tal para cual. Pues toquicha ahora estará, es la primera, la única urbana dominicana, en participar en un concierto, que son varios conciertos que se realizan de un programa radial de Outzone, que es de NPR Music, ahí estará ella. Así es, la cantante interpretó sus temas más controversiales, al estilo de Bossa Nova, Reggae, Bachata y Merengue. La exponente de música urbana se convirtió este miércoles en la primera cantante dominicana en participar en Tini Desk. Es una serie de conciertos organizados por el programa de radio All Songs Considered, de NPR Music. También la criolla participó con sus temas más controversiales, incluyendo Perra, que interpretó al estilo de Bossa Nova, que interpreta junto al colombiano J Balvin y que desencadenó una serie de críticas a nivel internacional para el artista. Hola, soy Toquicha y esta es la banda. Soy una artista dominicana y ya. Se presentó la llamada irreverente, para continuar con el sencillo Hola también, que es bastante famoso de parte del artista. Llamó poderosamente la atención que los seis integrantes de la banda que acompañó a la Toki vestían ropa que hacían alusión a la comunidad LGTB. También Toquicha, además, incluyó en su concierto el tema Somos Iguales, delincuente, extilaxo y traficando para su participación. La criolla, por supuesto, vistió y vestía también un poquito casual, verde olivo con un enorme tiburón blanco, con un peinado de dos colitas delanteras y el resto del pelo suelto, lo que data un toque angelical, pero ahí hay una combinación un poquito también atrevida por parte del artista. Pero esto ha sido como las dos caras de la moneda que ella siempre ha llevado en su estilo y también al momento de sus conciertos, de sus presentaciones. Lo que sí es que aunque Toquicha no represente a la mayoría de los dominicanos según las calificaciones que se han dado y según los comentarios que han pronunciado a través de las redes sociales, cuando ven que la señorita ha alcanzado una nueva meta, lo que sí es que hay que reconocerle que Toquicha ha sido la artista más estratégica porque ha logrado estar en escenarios, con colaboraciones, con personas que hasta ahora otro dominicano no lo ha hecho, urbano, y estoy diciendo de la nueva generación. Entonces hay que dársela en algunas partes a Toquicha. Por eso ha sorprendido mucho y su manera o su estrategia, de su forma de ser, su estilaxo, como tiene el tema también. Y hablar precisamente de esta presentación que tuvo en Washington, D.C., porque es un programa emblemático que ellos hacen este tipo de cosas, que están ahí los artistas cantando a un lado del presentador oficial. Entonces tenemos que mencionar a las demás figuras que también han podido participar porque sabemos que cuando son programas especiales o conciertos especiales, festivales especiales, no todo el mundo puede estar ahí. También se han dado cita en este mismo escenario. Te puedo mencionar de los latinos a Ozuna, aparte de la misma Toquicha, pero también por ahí ha estado otra que ha sido no tan polémica, pero sí muy reconocida, que es Dua Lipa, que ha estado también participando en esta serie de conciertos. Y en el caso de Shaggy también ha estado por ahí. Y Zetangana, el español, también ha sido otro de los artistas que ha podido participar para que usted vea donde otros no han llegado, con su forma de ser creando tanta controversia, tanta polémica, su estilo, sus canciones tan explícitas y la misma forma de ser Toquicha. O sea, usted menciona el nombre de Toquicha y ya debe imaginarse de qué estamos hablando. Podríamos decir que Toquicha, hay muchos artistas, ¿verdad? Pero Toquicha no se parece a nadie. Toquicha se parece a Toquicha y más nadie. Es lo que hay que decir. Si lo vemos a nivel internacional, sí existen muchas comparaciones de la manera de que muchas artistas se han pegado y mantuvieron ese estilo. Entonces, por eso se lo reconoce. No es por la parte artística, por la parte explícita más bien que otra cosa. Pero de la parte de cómo se desenvuelve, de cómo ella se presenta, de cómo responde, todo lo demás, Toquicha solo se parece a Toquicha. Porque también tenemos que decir la parte de la dominicanidad. No, de esa razón no lo quita nadie. Porque si es madona, es muy polémica la señora, que por cierto... Que se declaró a los 67 años, que muchos dicen que se declaró abiertamente de esa preferencia. Que esa señora, han salido unas fotos a relucir últimamente, porque tú sabes que ella, su cuenta no es una foto si no se ve de 30 años, que no lo tiene, por si ella no se ha dado cuenta. Entonces, ella ha sido muy polémica también por su manera de ser, pero en el caso que, incluyendo, por ejemplo, la forma de Toquicha, de ser explícita y todo esto, pero también teniendo esa parte de los dominicanos y de cómo nosotros nos podemos desenvolver, como que eso... Pero todo el mundo está diciendo que aparte de la colaboración que tiene con Madonna, dicen supuestamente ahora de esta liberación, entre comillas, porque aquí hay que poner muchas comillas, que ha hecho Madonna actualmente, dicen que es por Toquicha, que Toquicha ha provocado esto. Pero señoras, hay tantos comentarios que ni decir. Y con respecto a lo de las fotos que ella sube de 30, están como la expectativa versus realidad. Están los videos donde está la realidad y la expectativa, son las fotografías que ella publica, porque vemos como dos personas totalmente distintas. Ahora, en cuestión del cuerpo y demás, hay que decir que la señora se ha mantenido, porque tener esa edad y mantenerse con ese cuerpo no es tan sencillo. Pero que no abuse del Photoshop, obviamente, con el rostro. Ella ha abusado bastante, Dios mío. ¿Cuántas cosas? Dicen que los filtros, no hay ni uno en Instagram, porque todo lo tiene Madonna. Eso es otro meme que anda por ahí. Eso es otro meme. Y ese es un problema, no solamente de Madonna, ese es un problema de muchas personas, de una aquí, que le dicen la reina de Photoshop, por ejemplo. Pero que no es lo mismo un filtro y un Photoshop. Exacto, que ella mezcla todo, porque no solamente son los efectos tan, vamos a decir, sutiles, muchos de ellos que hay en Instagram, que tú te pones tu efectivo dependiendo cómo amaneciste ese día, pero este Photoshop y esta manera tan profesional de arreglar las fotografías y que tú no te parezcas para nada. Ahí está la diferencia. A la realidad. Porque un filtro te le da un poquito más de vivencia a las tonalidades de la fotografía y demás. Eso es lo que va a hacer un juego de colores, el filtro. Ojo. Pero un Photoshop ya es transformando por completo la fotografía. Es decir, tu cuerpo, que si tú tienes una cintura, tal vez no tan de reloj de arena y cuando viene a verte te encuentras así y que se ve todo distorsionado atrás. Ya, señores, eso es Photoshop, por favor. Cuiden eso. Si usted quiere utilizar sus filtros, utilícelo. Pero nadie le va a acosar porque actualmente hasta los hombres usan filtros. No, pero yo digo los filtros. Y eso no es un pecado. Los filtros se hicieron para usarlo. Exacto. Aunque hubo un tiempo que lo iban a restringir por esta misma situación porque a veces tú salías a la calle y no conocías a la gente. Pero te voy a decir una cosa. Tampoco los filtros hacen tantos milagros porque si usted es fea y se pone un filtro, usted no se va a quitar lo fea. No hay personas feas. Y no hay personas feas. Exactamente. No hay personas feas. Solamente malas arregladas. Solamente malas arregladas. Y si usted es una persona muy mal arreglada, por más que usted se ponga su filtro, no se va a ver tan... Es que la belleza es relativa. Lo que a ti te puede gustar. Puede que a mí no me guste. O sea... Y viceversa. Para los gustos, los colores. Y una que ha tenido mucho problema también con los photoshotes de las que vamos a hablar a continuación. Así es. No precisamente por el photoshop. No, no, no. Ahora por un tema un poquito más delicado. Estamos hablando de una de las clans, de este club o de esta familia que tanto ha revolucionado las redes sociales y los estándares de belleza a lo largo de la historia, en los años que tenemos, viendo que el mundo se refleja en las tendencias desde que salen o se usan en esa familia. Pues una de las integrantes, en este caso, Khloe Kardashian, se supo que supuestamente tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para extirparse un tumor de la cara o del rostro. Bueno, la socialite Khloe Kardashian dejó ver su rostro este martes a través de varias historias de Instagram, luego de ser vista utilizando un parche en su cara durante la Semana de la Moda en París. Y aunque trató de cubrir el minso con maquillaje, por supuesto, la empresaria reveló que todo este tiempo se debe que recientemente se sometió a una cirugía para extirparse un tumor que al parecer era benigno, dijo la señora. Junto a una serie de historias, la Kardashian estuvo explicándole a su público, a sus seguidores, por qué, a qué se debía todo esto, que le hicieron dos biopsias hasta que los médicos decidieron someterla a esta operación para removerle este tumor que le fue hallado. Además, explicó que quiso contar esta situación para que sus seguidores se realicen los chequeos médicos correspondientes para que usted vea que esto no es un relajo, como muchas personas tal vez lo puedan ver, y que definitivamente muchos famosos han pasado por este tipo de procesos que algunos lo quieren esconder o tal vez quieren dar a conocerlo a su público después de que pasen por todo el proceso para estar seguros de que la cosa está bien o si no está bien, darla a conocer a su público, tal vez porque se alejan de las redes sociales o porque sucede otra cosa. Tú sabes que hubo muchos comentarios encontrados con respecto a cuando se vio a Khloe Kardashian con esta vallenda en el rostro, aunque trató de disimularlo con maquillaje, obviamente eso era algo bastante extenso que se iba a notar por más maquillaje, por más perfecto, no importa. No hubiesen puesto látex y con todo y látex se dan cuenta las personas de que ahí había algo, como el audio de pintamos toda la casa y sin dejar caer una gota de pintura, ¿qué es eso? Así mismo las personas se daban cuenta. Señores, cuando salieron estas fotografías o Khloe se dejó ver, aunque trató de disimularlo, las personas se fueron directamente a la parte que estamos acostumbrados por la familia, de alguna cirugía estética, de alguna bachectomía o algo por el estilo. Las personas comenzaron a especular con respecto a esto porque sabemos de que son personas o personalidades de los medios y en este caso también de las redes sociales que realmente han acaparado a la atención del mundo y cada vez que ellas vienen, que la vemos con algo diferente o que desaparecen por un tiempo, vemos que hay algún cambio estético y como la misma Khloe Kardashian se han hecho varios cambios estéticos a lo largo de estos años, de una vez las personas comenzaron a decir no, esto fue algo estético, esto fue algo estético, pero no señores, fue la estirpación de un tumor benign, hasta el momento ella así lo explicó, aunque se hizo las biopsias correspondientes, los doctores determinaron que era mejor ya estirparlo en esta categoría que estaba totalmente benigno. Lo que sí es que deseamos su pronta recuperación y si usted puede tener seguro que si hay alguna cicatriz con respecto a esta intervención quirúrgica, por ahí vienen los arreglitos después también. Claro, ella lo explicó, todo el proceso que sucedió, de que se dio cuenta, que habló con su doctor y que probablemente la sigan viendo con esta venda porque todavía no se le ha autorizado a quitársela porque está en el proceso de sanación, por supuesto, y que más adelante probablemente también la vean con esta cicatriz porque todo, uno pasa por muchos procesos en la vida, si es físico usted va a ver una cicatriz, si es interno ya uno se lo guarda pero se puede reflejar en nuestra actitud. Hasta la forma física también porque hay un desgaste. Exacto, también se puede reflejar, entonces hay que tener mucho cuidado y también con el cáncer en la piel que está afectando bastante a las personas y esto no es de ahora, pero muchas personas se dejan eso al olvido. Lo que pasa es que no hay una concientización acerca del uso de los bloqueadores solares que para todas las partes del cuerpo, es decir, brazos, abdomen, espalda, el cuerpo y el rostro se utiliza bloqueador y muchos productos vienen ya con esto incluido con la protección FPS, ya sea el 15 o el 30, que los recomendables siempre es al 30, a partir del 30 usted comenzará a utilizarlo, costumbre siempre hacerlo parte de su rutina diaria, tanto de como cuando usted se baña, así mismo como usted se baña, así mismo coloque ese bloqueador solar, aunque no se vaya a exponer al sol que muchas personas cometen este error de que, ay no, yo no voy a salir hoy, yo no me voy a colocar bloqueador, error grandísimo, porque las luces esas que usted tiene colocadas en su casa, los aparatos electrónicos, también influyen radiaciones hacia usted y puede ser incluso hasta más fuerte que la misma que usted le va a llegar por parte del sol. Ahora mismo que también y sobre todo en este país que es un país tropical, el año completo que tenemos la presencia del sol a su máximo esplendor todos los días, acostúmbrese a utilizar bloqueadores solares para que después no tenga un daño irreparable y que ya por más que quiera echar hacia atrás no va a poder, porque tuvo la oportunidad de cuidarse, de hacer esa inversión y de tenerlo como esa rutina diaria, así como usted se baña, así como se cepilla, así mismo también colocarse su bloqueador solar. Así es, y la misma Khloe Kardashian que aparte de eso, sabes que ellas siempre andan bien puestas, tú sabes que recientemente ella publicó una fotografía, precisamente como estábamos hablando de Photoshop, ella publicó una fotografía y tuvo que borrarla, eso no solamente sucede aquí, porque se le fueron arriba con esos comentarios, porque la sombra reflejaba la realidad, entonces tú sabes que quieren abusar y tuvo que ir rápidamente a borrar la foto, pero el internet es tan rápido que todos, todos vimos la foto, vimos los comentarios, las críticas y ya usted sabe. Mira, hay muchos que ya tienen disponible el internet de Elon Musk, que es bastante rápido y asequible también, solamente una inversión un poquito fuerte, pero después la mensualidad es más asequible, así que como es tan rápido, le da tiempo a que antes de que lo elimine en nanosegundos, poder hacer ese screenshot, ¿verdad? Y tener ahí las pruebas del delito, claro que sí. Así es. Pero ha llegado el momento de yo darle una súper recomendación, Jaycee, y es que si usted quiere vestir hermosa, lucir bien, robarse todas las miradas, va a ser la sensación del bloque, tiene que visitar a Tiendas Divas RD, estamos ubicados en Plaza Colinas Mall, módulo 206, segundo nivel en esta ciudad de Santiago Divas. Acostúmbrate a que te miren, allá puede encontrar este hermoso vestido de temporada, y señores, con esto usted tiene que ser atrevida para poder y tener mucha personalidad para utilizar un vestido así al estilo Barbie, claro que sí, con estas plumitas y demás, un estilo que estaba bastante de moda y que hemos visto a muchas influencers también utilizarlo, y como siempre, esto de esta calidad llega primero a Tiendas Divas RD, y usted lo puede encontrar todo lo que esté de temporada, esta nueva temporada que ya nos estamos abasteciendo también, todos los colores que usted necesita para su guardarropa, y mucho más para cualquier actividad, y usted sentirse empoderada, bella, y con todos los ánimos de comerse al mundo, tiene que visitar a Tiendas Divas RD, recordarles que lo puede seguir en Instagram como arroba Tiendas Divas RD, acostúmbrate a que te miren de esta manera, nos vamos a una pausa comercial, enseguida volvemos con más contenido aquí en iLuna. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!